¿Cristian Cueva le cantaba a Pamela Franco delante de su padre en su casa en Nuevo Chimbote? Increíble, tras haber negado conocer al futbolista Cristian Cueva, Pamela Franco estaría a punto de perder absolutamente todo. E incluso su puesto como conductora en el programa de América Televisión Consume Perú, Yolanda Medina ha revelado que Pamela Franco no puede dormir y yo creo que es porque sabe que a partir de lunes su vida va a dar un cambio de 360 grados. Porque lo primero que van a hacer es sacarla del programa de América Televisión, en unos videos expuestos por el programa de Magali Medina, se observa como Cristian Cueva le cantaba estas canciones sumamente románticas a Pamela Franco delante de su propio padre, quien incluso lo acompaña con la guitarra, escuchen estas letras. Cristian Cueva le sacaba pica a Cristian Domínguez y se mostraba cheleando con el papá de Pamela Franco, para no creerlo, el programa de Magali TV La Firme sacó nuevas imágenes de Cristian Cueva en casa de los padres de Pamela Franco en Nuevo Chimbote y aunque la conviambera le negó a la esposa de Cueva tajantemente conocer al futbolista, estas imágenes dicen lo contrario, es decir que la bailarina es bien cínica, igual que su expareja Cristian Domínguez. En las imágenes se puede ver a Cristian Cueva cheleando con el padre de Pamela Franco, sin embargo, el jugador no pierde su chispa y le saca cachita a Cristian Domínguez con esta frase, no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.